El exceso de drogas que lo habría llevado a una sobredosis fatal sería la causa por la que un hombre murió en plena vía pública la noche de este miércoles, justo en la avenida Circunvalación Oblatos y Hacienda La Colmena en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara. El ahora fallecido de aproximadamente 40 años de edad llegó agonizante pidiendo auxilio a los trabajadores de un puesto de comida ubicado en los cruces antes mencionados. Según lo narrado por las personas que atestiguaron su muerte, el hombre apenas sí podía pronunciar palabra y tras implorar ayuda, poco a poco comenzó a desvanecerse hasta que finalmente murió. Al percatarse que el hombre ya no respiraba, de inmediato se pidió la presencia de paramédicos en el lugar, mismos que acudieron únicamente para confirmar que efectivamente el hombre ya no contaba con signos vitales, y de acuerdo a una valoración preliminar y las características que presentaba el cuerpo, los galenos informaron que la causa probable sería una sobredosis de droga. Este hombre no fue identificado como vecino de la zona, por lo que en un lapso de aproximadamente hora y media nadie acudió para reclamar el cuerpo u ofrecer sus datos personales. Su cadáver fue trasladado hasta el anfiteatro de la ciudad, en donde se espera corroborar la versión de los paramédicos tras practicarle la necropsia que marca la ley para que el cuerpo finalmente pueda ser entregado a sus seres queridos. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.